¿Cómo le digo a mi tía que mi tío está con otra? ¡Ay, chisme de tío! Ese me gusta Dile, tía No, espérate, no, qué verga Espérate a la cena de Navidad, pendejo Ahí se ponen buenas las cosas Te esperas a la cena de Navidad Y cuando tu tía sale con alguna mamá, bebé Y la novia, hijo Le dices Ay, pues no sé, tal vez sea la de mi tío Oye, hijo, ¿y qué tal vas en la escuela? No, pues saqué dos Ay, qué mal No, hombre, pues también está mal que mi tío tenga dos Así le dices A huevo, a huevo Lo tienes que hacer en la cena de Navidad Si no, no funciona